El consejero maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez dará lectura a la ficha curricular del magistrado doctor Ricardo Sodi Cuellar. Con su venia señor presidente. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar licenciado en derecho por la escuela libre de derecho. Con los siguientes estudios de posgrado. Curso de especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1999. Diploma de estudios avanzados en derecho otorgado por la Universidad Complutense de Madrid por la defensa de la tesis presupuestos constitucionales de la jurisdicción militar. Octubre 2006. Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid sobresaliente cum laude por la defensa de la tesis configuración constitucional de la jurisdicción penal militar en tiempo de paz. El caso de México. Como académico ha sido profesor en la Universidad Anáhuac como titular de la cátedra de derecho constitucional desde 1992 a la fecha. En las escuelas judiciales del Estado de México, Campeche, Quintana Roo, Guanajuato, Oaxaca, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán, Tabasco, Chihuahua y Coahuila para capacitar a jueces y magistrados en el nuevo sistema penal que se implementa en México. En el Instituto de la Judicatura Federal, así como en las casas de la cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los estados de México, Oaxaca, Campeche y Ciudad Juárez. Colegio de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, Centro de Estudios Superiores Navales y de la Secretaría de la Marina Armada de México. Ha publicado diversos libros, dos individuales y 14 colectivos, para Editorial Porrúa, para el Instituto Nacional de Ciencias Penales y para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Profesionalmente, se ha desempeñado como miembro del Servicio Exterior Mexicano, abogado postulante, socio del bufete Sodi Abogados SC, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, magistrado en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y actualmente es presidente de esta institución. Es miembro de la Legión de Honor Nacional de México desde el 7 de junio de 2012. Gran Orden Victoria de la República, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional el 2 de abril de 2017. Condecoración al mérito académico, otorgado por el Gobierno de la República Mexicana el 12 de julio de 2017. Precia del Estado de México, medalla Isidro Favela al mérito cívico, otorgada por el Gobierno del Estado de México el 2 de marzo de 2018. Es cuanto, señor presidente. Ahora escuchemos la participación del magistrado doctor Ricardo Alfredo Zodicuellar como ponente de la primera conferencia de este seminario de preparación al examen de selección para aspirantes. Adelante, señor presidente. Pues vamos a comenzar. Yo preparé un pequeño apunte para guiar una conferencia sobre una plática, una charla más bien, sobre derecho constitucional. Yo les digo charla y luego mis alumnos se enojan porque dicen, oye, esto viene en el examen, pues la respuesta es sí. Entonces, ¿cuál charla? Es una clase y hay que estudiarla. Bueno, pues sí, obviamente habrá que estudiarla. Lo que vamos a hacer ahorita en el tiempo que me han asignado, sé que tengo cinco horas para dar mi clase, pero nada más la voy a dar en doce para que no se asusten y si quieren con un pequeño receso. No voy a tratar, no voy a abusar de su paciencia. El tema que me ocupa es un tema al que me he dedicado prácticamente toda mi vida académica como línea de investigación al ejercicio del derecho constitucional comparado. Y lo primero para ponernos en sintonía, a lo mejor para algunos ya es algo conocido, para otros habrá algunos aspectos que sean novedosos, pero la intención de esta charla inicial es, desde luego, darles una visión, un panorama general del desarrollo del derecho constitucional desde el siglo XIX hasta el siglo XXI y plantearles las teorías de lo que hoy se conoce como neoconstitucionalismo, por algunos, otros critican el concepto y dicen que estamos en presencia de un constitucionalismo antropocéntrico. Pues bien, vamos a platicar. La primera novela, estudio, cartas, y le digo que es novela porque finalmente la vida de este personaje fue novelesca, Ferdinand Lasalle, seguramente todos lo conocen, lo han oído mencionar, fue el primero que se preguntó qué es una constitución. Pero lo interesante de este estudio no es tanto lo que menciona que evidentemente son los factores reales de poder los que interactúan para conformar una constitución, sino el contexto en el que se dio. A ver, el contexto en el que se dio era la Europa de la integración de las grandes nacionalidades que conformarían el continente hacia el siglo XX. Y me refiero a dos grandes países que se conformaron entonces, Italia, por una parte, y Alemania. Alemania particularmente pasó de ser una confederación de pequeños reinos, la confederación germánica, con pequeños reinos aislados, y se convirtió en un imperio, un imperio con tendencias incluso globales, con participación colonialista en varias partes de África y Asia, y sobre todo en una potencia militar. Ferdinand Lasalle expuso sus teorías, y aquí obviamente este apunte quedará a disposición de ustedes, por eso le pongo alguna información adicional, porque aquí desde luego no vengo a hacer karaoke académico, no vengo a leer lo que les pongo, simplemente es para una referencia, era un personaje extraordinario. Si se fijan ustedes en su imagen, era el clásico miembro de la sociedad postromántica europea, verteriana, de la época de Goethe, de la novela Werther, donde el señor prácticamente era de los que morían de amor. Desde luego se murió en un duelo, derivado de un marido poco comprensivo, que no supo compartir los encantos de su esposa. No, no, no avanza. Triste, ojeroso, flaco, pero eso sí con muchas ilusiones. Ferdinand Lasalle fue un hombre de su tiempo, estuvo preso, pero estuvo preso con Karl Marx, no con cualquiera, o sea, hay muchos que pueden tener ese problema, pero estar preso con Karl Marx es parte de un currículum vite. Participó en la revolución, en el año de las revoluciones, la primavera de los pueblos, cuando los levantamientos por toda Europa eran comunes en aras de un ideal revolucionario. Y lo que él hizo no fue poca cosa, unió al pangermanismo alemán en un solo imperio con un emperador, un kaiser. La palabra kaiser viene de César, kaiser, y de kaiser los alemanes que se sienten los herederos del idioma latino del Sacro Imperio Romano Germánico, lo trasladan a kaiser. De ahí viene también, por cierto, la palabra zar, y también viene la palabra shah. En fin, el reino de Alemania se unifica, pero a partir de una idea jurídica muy importante, que es la creación de una constitución. Y la constitución por primera vez va a explicar, desde una perspectiva real, cómo interactúan los factores reales de poder, y la primera constitución que permitió la consolidación del Imperio Alemán, que por cierto se hizo en París, en el Salón de los Espejos, después de que Alemania le ganó la guerra a Francia, la guerra franco-prusiana, o Prusia le ganó la guerra a Alemania, y se consolida el primer gran estado nacional de Europa del siglo XIX. Lo mismo pasaría con Italia. Y este libro de la Salle es muy realista, dice, la constitución no es otra cosa más que la suma de factores reales. Los factores reales de poder se suman, se concentran, logran mantener un orden de cosas, y el derecho es lo de menos, porque aquí si ven ustedes temas jurídicos, derechos humanos, pues no es precisamente lo que los mueve. Los norteamericanos, inclusive los fundadores del constitucionalismo contemporáneo, su constitución nació sin derechos fundamentales, sin un catálogo de derechos fundamentales, y por eso las primeras 12 enmiendas de la Constitución Americana son sus derechos fundamentales, pero primero se organizaron políticamente, ellos eran los padres fundadores de Estados Unidos, eran tremendamente realistas, es decir, a ver, lo primero es unirnos y formar un país, y ya que nos pusimos de acuerdo, eso de los derechos humanos ya vendrá por añadidura. Y así lo hicieron, y lo hicieron muy bien. Pues Alemania pasó igual, los alemanes decidieron crear un Estado, un Estado a partir de la idea de una constitución bajo la hegemonía, el poderío de Prusia, que prácticamente era uno de los Estados alemanes más poderosos, militarmente el más destacado, y el que podía poner las condiciones necesarias para ello. Para que ubiquen el romanticismo a la época, Luis II de Baviera, mientras él construía su castillo en Neuschwanstein, en Baviera, pues obviamente Otto von Bismarck y Guillermo I consolidaban un imperio transatlántico y transoceánico en Alemania. Bueno, salto mucho, pero también siguiendo la línea de los alemanes, es el siguiente gran constitución de los sistemas de derecho, Hans Kelsen. Todo el mundo habla de Hans Kelsen, inclusive cuando ya leí directamente las obras de Hans Kelsen, me di cuenta de eso, de que la pirámide de Kelsen es puro cuento, nunca se refiere a la palabra pirámide, pero bueno, al menos yo no la encontré. Pero lo que sí hacen es una construcción que se llama la teoría pura del derecho, donde hay un predominio absoluto del derecho positivo como orden normática. No es absolutamente cualquier aspecto yus naturalista o yus privatista. Estado igual a derecho, la validez del orden jurídico con base en una jerarquía normativa donde la constitución es la norma suprema. Y así fueron educadas infinidad de generaciones de abogados en Europa, en América, y luego, bueno, Hans Kelsen, pues tuvo que huir de Alemania porque las circunstancias del Tercer Reich, del nazismo, evidentemente no le favorecían. Y su gran contrincante intelectual, el señor que aparece en la fotografía, Carl Schmitz, él sí se alió total y definitivamente al nazismo, por eso sus obras durante muchos años estuvieron prohibidas. Y él también con un realismo tremendo, dice que la constitución surge mediante un acto de poder. Y también señala que la constitución es un fenómeno de poder político, es una determinación, un acuerdo, una imposición en ocasiones política, que no se apoya en ninguna norma que le dé legitimidad. Es decir, a ver, un reglamento le da validez y legitimidad a una ley. A una ley le da validez y legitimidad a la constitución. ¿Y quién le da esa legitimidad a la constitución? O sea, que fue primero el huevo o la gallina. La constitución le da legitimidad al orden jurídico, el orden jurídico le da legitimidad a la constitución. Y él termina esta aporía señalando que la constitución es la única norma que se legitima a sí misma. Y partiendo de las ideas de Hans Kelsen y de la idea de Carl Schmitz de que la constitución se legitima a sí misma, pues evidentemente sobre esas bases se construye el régimen nazi que excluye de los derechos fundamentales a millones de personas y termina con la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial y los diversos holocaustos. No solamente los holocaustos del pueblo judío, sino de los gitanos, de los eslavos, de los disidentes políticos, de los homosexuales, de los que padecían alguna enfermedad incurable. Por lo tanto, Carl Schmitz evidentemente no gozó de mucha fama en el siglo XX, sino es hasta principios del siglo XXI, finales del XX, principios del XXI, que se retoma mucho el estudio de Carl Schmitz, porque sin duda fue un constitucionalista importante y tuvo grandes aportes al derecho constitucional. Otro señor que también huyó de Alemania a tiempo para no ser perseguido por el nazismo, hizo su vida posteriormente en Harvard y ahí le fue muy bien, es el señor Carl Löwenstein. Löwenstein quiere decir león parado en una piedra y el señor Carl Löwenstein fue un teórico del derecho constitucional que, cuyo, obviamente, currículum les pongo ahí, cuya obra culmen son los estudios constitucionales comparados. Y él inicia con una técnica muy interesante. Compara los derechos constitucionales de todo el mundo, país por país, genera una técnica, un método específico para compararlo y establece categorías constitucionales. Establece categorías constitucionales. Porque él señala que las constituciones están todas entre sí. Es más, él se refiere al constitucionalismo mexicano en una de sus obras y dice que México fue el país que promulgó la primera constitución socialista. Incluso antes que la Unión Soviética, México atendió los temas del derecho del trabajo, es uno de los temas que hoy nos ocupan, y del derecho agrario, el derecho de la tenencia de la tierra. La creación de las juntas de conciliación y arbitraje del modelo de justicia laboral mexicano generó mucho impacto en el pensador alemán que inclusive le dio un capítulo especial, una parte especial de su teoría a México. Es más, en forma un poquito de broma, bueno, con lo poco bromistas que suelen ser los alemanes, México es el único país que bautiza a sus calles con el nombre de artículos constitucionales. Y en efecto, hay una calle en la Ciudad de México que se llama Artículo 123, hay otra calle que se llama Municipio Libre, en fin, y eso le generaba gran hilaridad al señor Leuvenstein. Bien, y según Leuvenstein, él hace una clasificación de las constituciones y llega a un postulado que es muy propio de quien participó junto con Konrad Adenauer en la formación de la primera república federal alemana de la posguerra. Karl Leuvenstein dice que el ser de la constitución depende de su eficacia, el régimen nazi logró imponerse y logró generar una dictadura a partir de una democracia, no olvidemos que Hitler ganó el poder por la vía de las elecciones, él no dio un golpe de estado, el único golpe de estado que dio fracasó y eso lo metió tres años a la cárcel donde escribió su libro de mi lucha, pero el señor Hitler ganó las elecciones por la vía democrática. Pero Leuvenstein criticaba esa situación y dice la constitución de Weimar que era la que se aplicó cuando Hitler entró al poder, asumió el poder, no fue lo suficientemente eficaz, no fue lo suficientemente eficaz porque no estableció pesos y contrapesos, pesos y contrapesos para evitar que la conducción natural de un estado de derecho se desviara hacia una dictadura y por eso él propone una clasificación ontológica de las constituciones. Es decir, si el ser de la constitución es ser eficaz, una constitución ontológica va a ser, la clasificación va a ser en función o con base en la eficacia de una constitución, de una constitución. Y de esa forma él señala que el poder político es uno de los poderes que se ejerce pero que difícilmente las personas que lo ejercen encuentran límite por sí mismos. Por eso lo importante es crear instituciones que limiten el ejercicio político y en eso radica la importancia de una constitución. El ejercicio de un control social efectivo de los detentadores del poder sobre los destinatarios tiene que tener frenos, tiene que tener instituciones que controlen socialmente el ejercicio del poder. Es decir, que legitimen las decisiones importantes de un Estado. Y así el desarrollo del proceso para adquirir el poder político parte de la obtención del poder que debe ser siempre legítimo por la vía democrática, que el poder se ejerza también de forma legítima a través de las instituciones y lo más importante que se controle su ejercicio. Que no sea un ejercicio personalista, necio, terco, obcecado, sino que sea un poder supervisado, controlado y orientado cuando se equivoque. Lo más importante dice Loewenstein es controlar el poder. Eso es lo común en todas las ideologías y lo que busca cualquier constitución es crear esas instituciones cuando son eficientemente válidas las constituciones buscan controlar ese poder político. Cuando fracasan vienen en dictaduras. Por eso señala Loewenstein el telos o fin de una constitución, la finalidad de una constitución es crear instituciones para controlar el ejercicio del poder político. La existencia o ausencia de esos controles es lo que va a determinar la eficacia o ineficacia de una constitución. Y así él define las sociedades autocráticas y las compara con las democráticas y dice que tanto fenómenos como el bonapartismo como el hiperpresidencialismo son distorsiones donde si uno de los poderes se impone sobre los otros y ejerce actos de poder sin control ni contrapeso obviamente estamos en presencia de una constitución que no ha tenido el diseño o el desarrollo de instituciones lo suficientemente sólidas para encauzar los procesos formales del poder. Y así concluye que el telos o fin de una constitución es crear instituciones que controlen el ejercicio del poder político durante todo el proceso de su desarrollo. Bien, Karl Levenstein postuló su teoría más o menos de un nuevo estado alemán y desde luego tiene un lugar muy reconocido en la teoría de la constitución. Y ahora vamos a un nuevo fenómeno de quienes le llaman neoconstitucionalismo donde van a encontrar autores como Guastini Dworkin etc. El neoconstitucionalismo se sustenta básicamente en el respeto a la dignidad humana. Por eso yo sostengo que eso del neoconstitucionalismo pues es un nombre que aunque es muy común y por eso lo uso no es el adecuado. Yo creo que la definición más clara del neoconstitucionalismo desde mi perspectiva y es lo que yo propongo es el antropocentrismo constitucional o la creación de un constitucionalismo antropocéntrico donde el centro de atención de todo el orden sea el desarrollo de la persona humana y la tutela y protección de la persona humana con toda su dimensión dual de derechos y obligaciones porque los derechos no exigen no eximen al cumplimiento de las obligaciones al contrario se trata de prerrogativas es decir derechos de ejercicio obligatorio y obligaciones de cumplimiento obligatorio y eso sustenta un modelo de constitucionalismo antropocéntrico. La segunda guerra mundial evidentemente con la las estructuras jurídicas de que Estado igual a derecho y que no existe más derecho que el positivo y que no hay más derechos que aquel que otorga la constitución provocó la catástrofe de la segunda guerra mundial y de todos los genocidios que se derivaron de ello y es así como la nueva tendencia del constitucionalismo representada por los autores que pongo ahí en la pantalla se desarrolla hacia un constitucionalismo antropocéntrico y de todos ellos destaco uno que me parece muy interesante Gustavo Zagrebelsky ahora los alemanes son sustituidos por los italianos la teoría del derecho dúctil en las sociedades contemporáneas señala Zagrebelsky pluralistas en las que hay muchas ideas políticas muchas creencias religiosas muchas connotaciones culturales el derecho constitucional no tiene una finalidad de imponer una elección como lo tenía a veces antes ¿verdad? sino que el derecho constitucional debe tener una función de promotor de la convivencia el derecho debe de favorecer la convivencia el derecho dúctil no reconoce soberanías de ningún género porque es el derecho de todos y aquí es donde se genera toda una teoría que nos permite reconocer el avance de los derechos humanos de orden internacional con efectos nacionales donde las fronteras para efectos de la tutela de los derechos humanos se borran y donde los conceptos de nacionalismo también se desdibujan desde luego estas teorías no son gratas a quienes ejercen el poder con forma autoritaria o a quienes exacerban los nacionalismos para generar clientelas políticas que los lleven al control del poder sin embargo la tendencia hacia el antropocentrismo constitucional ha crecido importantemente a pesar de todos los ataques y todos los obstáculos que ha tenido que vencer inclusive el tribunal europeo de los derechos humanos ya cambió su esquema ya no solamente a través de la comisión europea de derechos humanos se puede acceder al tribunal sino que cualquiera lo puede hacer en américa todavía no damos ese gran paso y desde luego ni canadá ni estados unidos están en reconocen la competencia contenciosa de la corte interamericana y países como venezuela en su momento el ecuador cuando tenía un gobierno de izquierda trinidad y tobago y algunos otros estados han tratado de desconocer y de separarse de la competencia contenciosa del tribunal de san jose sin embargo yo creo que méxico desde el caso rocendo radilla y la actitud que tomó la corte en el varios dos novecientos once fue una actitud muy positiva y que ha generado un cambio de época en el derecho en méxico y eso nos lleva a replantearnos la manera en que se estudia derecho en que se estudia derecho constitucional y en que se debe de enfocar la actividad jurisdiccional para no entrar en demasiados detalles voy a hacer ahí una publicidad coordiné junto con otras dos personas y con el apoyo de la universidad anahuac y de la escuela libre de derecho se coordinó este trabajo que se llama hacia el futuro del constitucionalismo donde planteo esas teorías y sobre todo hago un recuento de los principales autores del derecho constitucional contemporáneo pero no solo eso sino que ellos escriben las traducciones fueron hechas del italiano por Javier Espinosa de los monteros y del alemán por mí y se generó obviamente un libro muy interesante sobre tendencias contemporáneas del derecho constitucional y también el segundo libro de esta colección que son tendencias constitucionales en materia de derechos humanos para el siglo XXI que también fue construido sobre la misma base ¿verdad? obviamente pues les recomendaría su compra pero no es requisito para pasar el examen aclaro bien esto nos lleva a que el nuevo modelo de construcción constitucional tiene que partir de principios diferentes principios diferentes a los que tradicionalmente eran aplicables en México y la materia laboral no va a quedar exenta de estas circunstancias durante el siglo XX en las principales democracias constitucionales se fueron consolidando tímidamente algunos principios pero a partir de el último cuarto vamos la última el último tercio del siglo XX y principios del XXI este esquema ha ido en aumento los jueces han ido desarrollando cada vez más sus teorías interpretativas y generando a partir del precedente judicial el desarrollo del derecho en un artículo que se publicó de su servidor en el periódico El Heraldo de México decía yo que el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos porque en ese siglo las asambleas nacionales las dietas los parlamentos los estados generales fueron los que generaron los grandes debates en México el constituyente del 57 Ignacio Ramírez en fin los grandes los grandes parlamentarios del Guillermo Prieto del México del siglo XIX fueron los que generaron y fijaron los parámetros para el desarrollo no solamente de las grandes ideas humanistas y del liberalismo mexicano sino también de la construcción del estado de derecho en el siglo XX yo creo que fue el siglo de los poderes ejecutivos con todo lo bueno y malo que eso tuvo porque la consolidación del ejecutivo fue fundamental fue la técnica durante toda la primera mitad del siglo XX consolidación de ejecutivos poderosísimos sin ningún contrapeso y eso nos llevó tristemente a una guerra mundial a dos guerras mundiales aunque yo sostengo que es una guerra mundial con un armisticio con un intervalo con una un cese al fuego desde 1919 hasta 1939 un cese al fuego de 20 años pero en realidad las causas que motivaron la segunda guerra mundial fueron problemas que derivaron de la primera guerra así las cosas el siglo 20 en su final y el siglo 21 creo yo que es el siglo de los jueces es el siglo en el que los poderes judiciales van a llevar a cabo labores de interpretación y a golpe de sentencia van a ir forjando los nuevos parámetros del derecho van a ir forjando las nuevas tendencias la regularidad constitucional a partir de su interpretación y aplicación al caso concreto siempre como dice la teoría del derecho dúctil siempre para favorecer la convivencia siempre para fomentar el desarrollo de nuevos derechos que hagan más grata la convivencia y más armónica la convivencia inclusive con su medio ambiente de esta manera el objetivo de la interpretación constitucional que debe ser la nueva técnica para entender y aprender el derecho constitucional ahora ya no tiene caso leer una constitución y estudiarla sobre la base de cartabones o esquemas teóricos muy cerrados lo que hay que ver es la constitución viva la constitución dúctil la constitución del caso por caso la constitución que soluciona los problemas muy particulares cuando estudié yo derecho constitucional norteamericano buscaba yo un libro como el Tena Ramírez o como el libro de Burgoa o como el libro de Elisur Arteaga en fin nunca encontré uno así en cambio me encontré libros de casos de casos relevantes que se llevaron en la corte de Estados Unidos y que fueron fijando los grandes momentos de la historia del derecho americano comenzando por la paradigmática sentencia del caso Marbury versus Madison y así hasta los contemporáneos uno emblemático del board alabama contra el board of education y muchos otros que definieron el respeto y la lucha de los derechos civiles en los años sesentas y en fin realmente el estudio del derecho constitucional sobre la base de principios prácticos y es así como la interpretación busca desentrañar la voluntad de la norma identificar su espíritu pero confrontarla con su sentido actual para resolver problemas de convivencia y los principios de interpretación que emanan regularmente de precedentes judiciales sirven precisamente para orientar a los juzgadores y los que toman este curso aspirarán a hacerlo tendrán que entender muy bien qué es la interpretación y cómo funciona no es nada nuevo Aristóteles decía que el epiquei es la corrección de la norma en lo que tiene de injusto por razón de su universalidad y si leen ustedes la ética nicomaquea se van a dar cuenta de que al darle los consejos a nicómaco le dice por bueno que sea legislador no puede prever todos los casos posibles de aplicación de la norma ni el cambio de las circunstancias de su aplicación por lo tanto es el intérprete de la norma es decir el juez el que lo debe de hacer realizar y corregir esa norma de tal suerte que si él hubiera sido legislador en su creación hubiese legislado de forma diferente y ahí la figura de la epiqueia también la interpretación puede tener diversos fines maquiavelo hace 500 años 520 años escribió una frase que hoy podría aplicarse cabalmente quien interpreta y lo hace con fines prácticos busca justificar sus pretensiones nada más claro que eso desde luego sin duda cuando el el intérprete de la constitución busca justificar una pretensión lo hace siempre a su favor y no atendiendo a principios antropocéntricos o del bien común no lo hace buscando una pretensión como actor político por lo tanto la interpretación constitucional debe orientarse a partir de estos principios de interpretación a un fin antropocéntrico aquí les pongo algunos tipos de interpretación y para que vean como el principio pronomine que tanto conocemos hoy no es nada nuevo en 1831 Juan Alberti jurista argentino definió que el principio indubio pro libertate en caso de duda hay que estar a favor de la libertad y que es esto es el principio pro gomine y así para llevar a cabo una interpretación constitucional debemos de llevar a cabo una serie de pasos o de medios para poder lograr desentrañar la norma y poderla confrontar con la realidad que debemos de regular y así en ocasiones tenemos que usar una interpretación literal o semántica atendiendo al sentido de la palabra pero si ustedes observan la Constitución de 1917 ha sido escrita por diferentes plumas en diferentes épocas y con diferentes estilos y van a encontrar artículos que no han sido modificados desde su inicio donde usa expresiones que hoy ya no se acostumbran y esas expresiones hay que interpretarlas en un contexto contemporáneo también no hay que olvidar que muchos artículos de la Constitución tienen nombre y apellido y que fueron hechos ex profeso para justificar las prestaciones de tal o cual presidente en turno de cual o tal grupo político en el poder y así sucede con los artículos de la Constitución la interpretación doctrinaria los que hacen los académicos pues bueno es un ejercicio los rounds de sombra pero la que vale es la auténtica y la interpretación auténtica que está en rojo es la que realizan los jueces al interpretar la norma para aplicarla a un caso concreto y ahí lo hacen con diferentes formas ya sea con un fin específico teleológica interpretación teleológica armónica progresiva restrictiva y estas técnicas las vamos a tener que usar en diferentes casos prácticos sobre todo cuando hagamos control de convencionalidad y ustedes lo apliquen en materia laboral que están ustedes obligados a conocer esas tendencias nuevas del control de convencionalidad como servidores judiciales en materia laboral ya lo haremos seguramente en algún taller de casos prácticos aprender a realizar control de convencionalidad como esto se los voy a pasar a ustedes como apunte ahí viene la interpretación de cada una de ellas por eso los paso rápido y finalmente llegamos a los principios de derecho constitucional estos principios a ver puede ser que coincidan con algún autor puede ser que no porque a lo largo de mi experiencia profesional y docente yo he ido construyendo los principios que considero más relevantes y algunos los he incorporado a diferencia he puesto una nomenclatura diferente pero bueno esa es la ventaja o la o la licencia que le da la academia al profesor de poder esquematizar su curso como considera bien comienzo con el famoso principio de supremacía constitucional totalmente que el seniano la constitución de la norma suprema y se acabó muy bien este principio tiene su base en la distinción que hizo James Bryce la primera clasificación decimonónica de las constituciones James Bryce que distinguía constituciones escritas y constituciones no codificadas la británica era una constitución no codificada sin embargo los prácticos determinaron que una constitución escrita el principio de supremacía constitucional debería ser la piedra angular la base angular para la construcción su sistema de derecho porque permite la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes mientras que en un sistema como el británico no tenemos una constitución codificada la supremacía parlamentaria es la que resuelve en definitiva los conflictos de leyes porque la constitucionalidad de leyes no puede ser cuestionada en el por hoy Inglaterra ya cambió o Gran Bretaña ya cambió incluso creó ya su propia suprema corte antes la función de suprema corte la realizaban en la cámara de los lores hoy ya existe una suprema corte en el reino unido en la Gran Bretaña pero bueno eso sería motivo de otra conferencia que Hans Kelsen jamás habló de una pirámide ni de una relación piramidal jerárquica de las normas él usaba un término completamente diferente y fue vulgarizándose o traduciéndose al español de forma diferente pues ya nos quedó la costumbre de hacer pirámides para la jerarquía normativa el principio de de su prevención constitucional dice que la constitución de la norma suprema y que no confundamos los tratados sobre derechos humanos siempre serán infraconstitucionales y obviamente supralegales y ahí se plantea ese esquema sin embargo este principio de interpretación ha sido verdaderamente analizado cuestionado debatido y hemos pasado desde 1917 hasta el 2020 por diferentes interpretaciones de este de este principio yo sigo sosteniendo que la constitución es norma suprema porque sin ello no podríamos construir el concepto de control de convencionalidad ni el concepto de constitucionalidad al que me referiré más adelante ni tampoco el sistema de declaratorias de inconstitucionalidad y la determinación de invalidez de una norma o de un acto jurídico por lo tanto sin detalles porque solamente este principio podría ser motivo de un curso entero pues vamos a darlo por visto principio de que la constitución es una norma fundamental este principio también es básico y clásico que determina que el de estado de derecho debe tener y debe encontrar su fundamento en la constitución no puede haber una sola disposición que no encuentre su fundamento en la constitución y todo tipo de autoridades debe de 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 derivación de un acto de la constitución tampoco tiene mucha discusión y aquí venimos al primer artículo que sí tiene discusión y que derivó de decisiones de la suprema corte a ver la constitución puede ser aplicada aplicada directamente y este se le denomina o le denomino yo principio de eficacia directa de la constitución me llamó mucho la atención una vez que fui a una casa de la cultura que me regalaran un cuadro con la primera sentencia de amparo que tiempos aquellos las sentencias de amparo eran de una sola hoja una sola cuartilla ahora yo quiero retar al más pintado de los jueces de distrito o de los magistrados de circuito a que dicten una sentencia de amparo en una sola hoja sería materialmente imposible hoy por chiquitas que sean rebasan las 200 300 en fin entonces pero en aquella época eran de una sola hoja había que hacerlas a mano y los amanuenses pues no podían copiar y pegar con una computadora en el caso que nos ocupa era el año de 1847 48 cuando México estaba en medio de la guerra contra Estados Unidos o sea México en medio de la guerra contra Estados Unidos y que hicimos en 1947 combatir decididamente los americanos no estamos constituyente para ver si decidíamos volver al régimen federal o seguíamos en el central y los gringos llevándose la mitad del territorio mexicano bueno en eso estábamos cuando finalmente don Mariano Otero incorpora a la constitución y el acta de reformas de 47 el modelo del juicio de amparo un gran aporte de México hacia el constitucionalismo universal magnífica aportación y uno de los primeros casos donde se usó fue en un caso del señor Manuel Berastigui que fue expulsado fue deportado fue expulsado del territorio de San Luis Potosí por un gobernador un poco intolerante y el señor se acudió a un juez de distrito y presentó una demanda de amparo pero como no había una ley de amparo aprobada pues evidentemente estábamos en guerra no había ni congreso como tal funcionando pues el juez aplicó directamente la constitución y de ahí viene un principio importantísimo de el constitucionalismo eficaz y directo de la constitución también encontramos un principio de inclusión semántica y su significado contemporáneo es decir la constitución ha sido construida con diferentes plumas diferentes estilos diferentes criterios idiomáticos y desde luego si se leen los artículos en el contexto contemporáneo a veces no se entienden tienen que leerse en el contexto en el que fueron hechos y luego exportar ese contexto a la actualidad para poder interpretarlo yo hice mi tesis doctoral sobre el artículo 13 constitucional en México y si ustedes leen el artículo 13 constitucional nunca ha sido tocado ni con el pétalo de una reforma constitucional ni el numerito le han quitado porque en la acción del 17 es el 13 en la acción del 57 es el 13 o sea ni el número le cambiaron o sea con el ejército no se metían mucho antes entonces el el artículo se refiere cuando en un asunto del orden militar esté complicado un paisano esa expresión paisano ya no se acostumbra actualmente hoy se diría un civil ¿verdad? y también se usan expresiones por ejemplo el ejército dice el ejército y no se refiere a toda a la fuerza aérea ni a la marina ¿por qué? pues en 1857 no había fuerza aérea ¿verdad? si había marina pero no fuerza aérea sin embargo viene de la expresión los ejércitos como tal que era una expresión que se usaba muy en el siglo XIX entonces es importante que entendamos y aprendamos del significado de los conceptos pero traídos a la actualidad el principio de legalidad este se traduce en una cuestión muy sencilla tratándose de autoridades cuando la constitución concede concede lo máximo y cuando la constitución limita limita lo mínimo y tratándose de particulares es al revés tratándose de particulares cuando la constitución concede concede lo mínimo y cuando la constitución limita limita lo máximo vamos a hacer un ejercicio de interpretación y aquí a veces voy a tener que usar algunos ejemplos derivados de la política y de la política reciente cosa que no me gusta hacer pero son del poder legislativo por ejemplo si ustedes ven el artículo 55 de la constitución dice que no pueden llegar a ser senadores de la república aquellos gobernadores o jefes de gobierno que hayan ejercido el cargo con inmediatez a la elección aun y cuando se separen definitivamente de su cargo bueno es el caso de que el señor Mancera es senador y anteriormente fue jefe de gobierno de la ciudad de México bueno ¿cómo interpretaron con esa norma? es que yo no soy senador por la ciudad de México soy senador por lista plurinominal por lo tanto soy senador de todos los estados de la república a ver mal tratándose de particulares y él lo era cuando renunció a la jefa del gobierno la constitución concede y limita lo máximo si hay una limitación en la constitución el señor no debió haber sido registrado como senador plurinominal sin embargo ahí ven como tristemente la constitución cede ante las presiones de la política y así me seguiré con el señor Napolón Gómez Urrutia que ostentaba igual que Néstor ha salgado doble nacionalidad y la constitución impide que se ejerza una o inclusive de mi querida amiga la doctora Sánchez Cordero dice que tiene que separarse de la judicatura tres años y ella pues no fue electa senadora antes de que pasaran tres años después de que dejó de ser ministra de la corte pero en fin son cosas del tiempo y pecados que no son de España sino del tiempo así dijo Sánchez Panza bien vamos a un principio muy interesante y uno de los más importantes sobre todo cuando se ejerce control de convencionalidad es el principio que yo le he puesto yo le he bautizado de incongruencia es un nombre un poquito provocador y busca que los alumnos que toman alguna clase mía lo recuerden con cierta cuidado que puedan obviamente recordarlo entonces este principio significa que la constitución no se contradice se exceptúa por sí la contradicción la constitución no puede tener contradicciones en sí misma pero tiene excepciones y cuando tenemos dos derechos humanos en conflicto vamos a tener que recurrir a este principio y en su momento sacrificar uno en aras de otro dependiendo de las circunstancias políticas sociales económicas por qué no del momento en cuestión verán este principio se ha aplicado muchas veces en el derecho contemporáneo mexicano uno muy famoso que a lo mejor recuerdan los que ya no sean tan jovencitos fue el famoso error de diciembre que provocó el FOBAPROA y hoy tan satanizado el FOBAPROA y provocó una serie de demandas de los deudores de la banca contra la banca de tal manera que se llegó a decisiones contradictorias los criminales colegiados de Nuevo León decidían en un sentido y los de la Ciudad de México decidían en otro diverso unos a favor del pacto de anatocismo otros en contra del pacto de anatocismo y había que tomar una decisión al momento de resolver la contradicción de tesis si se apoyaba el anatocismo y se declaraban válidos los contratos se favorecía la banca pero se perjudicaba a los deudores y al revés si se respetaba el principio que había vicios en la voluntad y que por lo tanto debía haber una rescisión de esos contratos porque habían sido leoninos y sustentados en vicios de la voluntad se protegía a los deudores de la banca pero se perjudicaba a los banqueros que se optó una decisión política en su momento preservar el sistema nacional de pagos y apoyar a los bancos y sacrificar a los deudores de la banca las decisiones políticas pueden cambiar de una época a otra si hoy ese problema pues yo creo que tendríamos una decisión diversa a la que en su momento sustentó este 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 caso y desde luego este principio de incongruencia constitucional cuando hagamos ejercicios de control de convencionalidad van a ser muy recurrentes muy frecuentes muy bien principio de permanencia constitucional principio de permanencia constitucional aquí el el principio establece que la constitución subsiste y permanece aunque haya brotes de descontento o rupturas constitucionales que la invaliden transitoria o definitivamente en algunos sectores y en tanto se recupere el control de esa zona la constitución queda como un estado latente pero nunca perderá su vigencia y control en ocasiones cuando se estudian los temas de los movimientos zapatistas o las acciones del narcotráfico en ciertos lugares pues evidentemente se tendrán que aplicar estos principios de permanencia vamos a a un ejercicio aquí porque es un tema muy de hoy puede otorgarse una nueva constitución sin seguir los procesos establecidos constitucionalmente para reformarla o adicionarla podría aprobarse una nueva constitución sin robar el orden democrático en México bueno aquí hay asuntos a favor y opiniones en contra a favor de que pues obviamente si partimos de que el pueblo ejerce una voluntad soberana y el pueblo da y el pueblo quita pues podemos hacer lo que queramos pero en España o en Colombia por ejemplo han hecho nuevas constituciones por ejemplo España carecía de constitución hasta 1978 después de la caída de Francisco Franco se construyó una ley constitucional y el famoso constitucionalista Manuel Ramírez acuñó una frase ir de la ley a la ley pasando por la ley ¿cómo podemos lograr otorgar una nueva constitución sin violentar el orden jurídico? bueno se tendría que crear una ley para la reforma constitucional del estado y poder así convocar a asambleas constituyentes esto ocurrió por ejemplo en Colombia cuando aprobó su constitución de 91 ya tenían constitución y otorgaron una constitución completamente nueva derivado de un movimiento social político obviamente hay muchas opiniones en contra porque es la ruptura del estado de derecho sin embargo bueno hay que el principio del silencio de la constitución es un principio que se vincula con el de la legalidad puesto que cuando la constitución guarda silencio prohíbe a la autoridad y en ocasiones cuando no es clara la constitución no podemos interpretarla en el sentido de darle más atribuciones a la autoridad porque estamos invadiendo los espacios de la población desde luego este principio la constitución ha sido una y es completa en sí por sí es un es un principio muy interesante que pues se basa en lo siguiente tiene un sustento un sustento en un caso práctico también en este principio sostiene sostengo que las constituciones no se abrogan sino que se derogan es decir las constituciones siguen vigentes en todo en todo aquello que no se oponga con su texto actual la constitución de 1857 o la constitución de 1824 porque todo es de corte federal siempre y cuando no se opongan al texto actual como un caso muy interesante cuando Manuel Camacho Solís quiso volver a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y presentó un famoso amparo contra las reformas al artículo 122 constitucional lo que sucedió fue lo siguiente uno de sus conceptos de violación era que el artículo 135 que se refiere al proceso de reformas a la constitución no dice quién puede presentar iniciativas de leyes o reformas el artículo 71 sí dice para presentar iniciativas de leyes y reformas tienen facultad y ahí va el presidente los diputados los senadores las legislaturas y el 0,13% de la lista nominal sin embargo no es lo mismo una ley que una norma constitucional por lo tanto según el no había facultad de poder reformar la constitución la corte decidió este principio lo implementó señalando que para llenar lagunas de interpretación del texto actual podían recurrirse a constituciones anteriores y para que lo apunten y si quieren tratar de controvertirme pero van a ver que si es cierto lo que les digo el artículo 170 de la constitución de 1824 dice en todo lo no previsto para las reformas a la constitución se estará lo dispuesto en lo posible a la reforma para reformar las leyes aprobar y reformar las leyes con excepción del derecho a ejercer el veto y entonces la corte dijo que maravilla ya encontré mi fundamento entonces se sentó este precedente tan interesante que se ha usado en muchos casos de hecho en un caso específico lo sé yo en un tema de derecho militar porque el artículo 13 constitucional dice subsiste el fuero de guerra eso dice el 13 pero si vas a la constitución del 17 perdón del 57 dice exactamente lo mismo y si se va a la constitución del 24 dice exactamente lo mismo entonces ¿desde cuándo subsiste el fuero de guerra y cuál es la norma jurídica aplicable a la materia militar? bueno pues volvemos al principio si no contradicen los textos de las leyes actuales las ordenanzas de San Pedro del escorial de 1768 siguen vigentes en la actualidad así es que este es un principio interesantísimo que no vale la pena soslayar principio de igualdad ante la ley y los privilegios señala que las autoridades cuando reciben algún privilegio o alguna inmunidad debe entenderse en sentido restrictivo y para los demás hay que aplicar igualmente la ley sin embargo ya hemos visto que en México es muy frecuente que todos somos iguales ante la ley pero no todos somos iguales ante quien aplica o interpreta la ley y se dan ciertas acciones atípicas y curiosas los principios de generalidad y exclusividad evidentemente son claros cuando la constitución dispone prevalecerá la exclusiva sobre la general y finalmente los principios de residualidad y facultades expresas que es este principio de que las facultades de los poderes son enumeradas y de residualidad es un principio que tristemente en México ha perdido eficacia porque ahora con el constitucionalismo cooperativo ya no es la constitución la que distribuye competencias entre federaciones sino que es ahora las leyes generales que dicta el Congreso las que determinan cuáles son las atribuciones de los estados y cuáles las de la federación hoy en día la federación mexicana como nunca antes en los últimos 100 años ha resentido ciertas presiones el pacto federal sobre todo en temas fiscales algunos estados de la república pues ya no están conformes con el pacto fiscal y con el tratamiento que se les da a sus participaciones y aportaciones por parte de la federación bien ahora vamos a lo más importante de esta parte los la reforma de 2000 una reforma sumamente importante asumió el principio de antropocentrismo constitucional es decir México ya se incorpora a los principios de antropocentrismo constitucional donde la postura del estado cambió en vez de reconocer y en vez de otorgar ahora reconoce y no solamente el desarrollo de los derechos humanos en sede nacional sino también en sede extranjera y los avances en derechos humanos deben de ser reconocidos en México y es así y hace poco conocí una sentencia muy importante de la corte que se refería a las categorías sospechosas y esa sentencia sustentaba algunos criterios de los tribunales de Nueva York la Suprema Corte mexicana sustentando criterios de los tribunales de Nueva York pues esto fue así es cierto porque esos tribunales lograron un balance especial en el tema de la no discriminación y del criterio del escrutinio para establecer criterios discriminados y ante una una sentencia de esta naturaleza que del estado de Nueva York de los tribunales del estado de Nueva York bueno ahora sí estamos en presencia de una universalización de los derechos siento que el mundo va a transitar quieran o no los ultranacionalistas hacia una gobernanza global con base en la tutela de los derechos humanos donde los derechos de todos los países van a empezar a interconectarse cada día más a través de la tutela de los derechos humanos es un pronóstico que hago yo claro puede ser 50, 20, 30 años pero de que se va a dar estoy seguro de que se va a dar es como el tema del uso de la electrónica la electrónica va a superar muchos procesos que hoy se hacen de manera personal tarde o temprano va a suceder incluso la pandemia ha acelerado los procesos en este caso aquí les pongo algunos temas que han dado como pauta los principios que regulan la existencia de los derechos humanos y sus limitantes primer término los derechos humanos ya la jerarquía normativa que es un primer rompimiento del principio de jerarquía normativa ya no se establece con base en la tesis que el seniana de que la norma suprema es superior aunque no sea la que más tutele no aquí a partir del cambio de 2011 donde se convierte en nuestra constitución antropocéntrica se establece que la jerarquía normativa dependiendo depende de la norma que mejor proteja es decir tendrá mayor jerarquía aquella que más proteja aunque formalmente tenga una jerarquía inferior aunque formalmente tenga una jerarquía inferior y es así como los tratados que celebra del estado mexicano sin duda tienen una jerarquía inferior a la constitución son infraconstitucionales por una ficción de la constitución se crea el concepto de bloco eso no significa que no haya una jerarquía normativa superior sin embargo si el tratado protege más que la constitución debemos aplicar el tratado y no la constitución por eso yo sostengo incluso que las constituciones pueden ser inconvencionales claro la corte va a decir que no o ha dicho que no en sus soberanistas de última época sin embargo la integración una de las anteriores integraciones de la corte anterior a la actual si valientemente inteligentemente reconoció el hecho de que la constitución puede ser inconvencional sin embargo bueno esos criterios ya no están ahora vigentes bien principio que regula la existencia de los derechos humanos y sus limitantes implica que los derechos humanos pueden ser ampliados por cualquier disposición normativa ya no solamente de orden nacional sino también de orden internacional donde surgen conceptos nuevos como el soft law el derecho suave el derecho que no proviene de las estructuras dudas del estado para la creación del derecho sino los criterios interpretativos de los comités de implementación de los tratados internacionales de derechos humanos de tal manera que esas bases interpretativas recomendaciones van generando un derecho el derecho del soft law las limitaciones a la constitucionalidad versus convencionalidad por ejemplo aquí les pongo varios casos donde yo creo yo sostengo que la constitución es inconvencional una de ellas es el arraigo una figura perversa que existe en el artículo 16 constitucional donde una persona puede ser detenida para ser investigada bueno eso es verdaderamente contrario a cualquier orden jurídico en cualquier parte del mundo o sea te detengo para investigarte no te encontré nada ya vete a tu casa y con un disculpe usted estamos a mano yo creo que el arraigo es una figura completamente inconvencional está prohibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin embargo aquí en México es caballito de batalla en la materia federal hasta hace poco teníamos todavía arraigos locales afortunadamente es una práctica que ha ido desapareciendo poco a poco otro caso de inconveniente en el Ministerio Público los peritos y los miembros de las instituciones de policía federales o de las entidades podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones es la fracción 3 el apartado B del 123 constitucional de tal manera que los agentes del Ministerio Público los policías y los soldados no tienen derechos de ninguna especie expulsión de extranjeros está bloqueada por los transitorios de la reforma de 2011 del 33 constitucional si ustedes leen el 33 constitucional actual dice los extranjeros pueden ser declarados indeseables y expulsados previa audiencia previa audiencia antes de la reforma decía que pueden ser expulsados sin audiencia sin embargo si ustedes leen con cuidado los transitorios de esa reforma van a encontrar una trampa dice esta ley este artículo constitucional entrará en vigor tan pronto se expida la ley reglamentaria y el Congreso tiene 180 días para expedir la ley reglamentaria yo creo que los diputados y senadores al Congreso no han leído que son 180 días no 180 años verdad pero bueno a lo mejor están un poco confundidos con la temporalidad pero deben de ser días desde luego esa ley no se ha expedido y en teoría esa disposición no entra en vigor sin embargo bajo el principio que les expliqué eficacia directa de la constitución un artículo transitorio no puede limitar la vigencia de una ley sobre todo de una ley constitucional sobre todo tratándose de la tutela de derechos humanos otro artículo que inclusive afecta a los tribunales de justicia local es el derecho humano que otorga el artículo 18 constitucional de las personas que están compurgando una sentencia hacerlo en el lugar cercano a sus familias o su lugar de residencia con excepción de la delincuencia organizada es otro claro caso de inconvencionalidad bien el bloque de constitucionalidad cuál es el problema que plantea y no me voy a detalles sino que voy directamente al punto para no cansarles este y aquí en este caso la pregunta central que se resuelve es existen normas constitucionales fuera de la constitución y la respuesta es sí existen normas de rango constitucional que aunque no están en la constitución se tienen propuestas y eso dispone el artículo 1 párrafo 1 de la constitución donde se establece se dispone que el los tratados que se el Estado mexicano y los derechos que otorgan esos tratados tendrán la misma consideración de una norma de rango constitucional aquí les pongo la historia del origen del bloque de constitucionalidad pero bueno básicamente se las narro en muy poquitos segundos el sistema de bloque de constitucionalidad surge en Francia y cuando se construye la quinta república Charles de Gaulle es uno de los promotores de este esquema dice oye hay necesidad de repetir en el texto constitucional los principios de la declaración de los derechos del hombre del ciudadano y la decisión fue no, no hay necesidad basta con que hagamos referencia y considerar que se incluyen como si se insertasen a la letra y eso fue el primer concepto de bloque de constitucionalidad posteriormente este esquema se transmitió a España España lo recoge en su constitución de 1978 y posteriormente Colombia lo reconoce también en su constitución de 91 y a México nos llega vía Colombia nos llega vía Colombia y el bloque constitucional es un concepto que se emplea para hacer referencia a normas tutelares de derechos humanos que con independencia de su inclusión en el texto constitucional se consideran una extensión del mismo esto compañeros no significa que los tratados tengan igual jerarquía o superior jerarquía a la constitución simplemente se hace referencia a que se consideran una extensión del mismo independientemente de que se incorporen al texto constitucional un bloque de constitucional con dos características unidad formal de rango de las fuentes que le integran y obviamente una función procesal en el control de validez que realicen los órganos encargados de su aplicación y el bloque constitucional cuando tengan tiempo leen esta aporía de Sancho Panza que no es otra cosa más que una aplicación especial del principio pro-homine y del principio de cambio de situación jurídica los que tengan tiempo léanla por el estilo de clase que es esta que no es presencial no me es posible entrar al tema pero si me lleva al tema de pro-homine del principio pro-persona el principio que establece que la jerarquía normativa con las se establece a partir de la norma que mayor esa es la que tendrá mayor jerarquía y los principios de progresividad y no regresividad es decir cuando una norma otorgue un derecho humano reconozca un derecho humano no puede haber regresividad sino progresividad ejemplo en materia de educación México destina el 8% de su PIP a la educa pues no podría haber una actitud regresiva porque estaríamos yendo en contra de los derechos humanos esta discusión se va a dar ahora con las reducciones a los aportes para los fideicomisos que aportan la ciencia y la cultura también los derechos DESC o sea derechos económicos sociales y culturales están sujetos a estos principios porque son normas aspiracionales pero de una decisión gubernativa no puede violentar derechos adquiridos en temas inclusive culturales entonces bueno vamos a ver si se cuestiona la validez de esas reducciones presupuestales y la cancelación de fideicomisos a obras culturales ya lo veremos en su momento principio de universalidad de los derechos humanos a ver este principio no es tan sencillo como parece no es que todos gozamos de los derechos humanos no el principio es que a nadie se debe de excluir del goce de los derechos humanos pero a nadie se le debe de impedir acceder a su tutela que son dos cosas diferentes porque un menor de edad no tiene derecho a realizar determinadas cuestiones y eso significa que se le esté violentando sus derechos humanos simplemente en cuanto tenga la edad necesaria podré ejercitarlos no se le impide acceder a esa tutela pero cuando no cuando cuando no tenga las condiciones jurídicas para su ejercicio pues estar excluido pero no se le puede excluir siempre sino que se le debe de permitir que acceda a la tutela con la temporalidad o las condiciones necesarias principio de interdependencia de los derechos humanos los derechos humanos están intercorrectados todos entre sí los derechos humanos son derechos humanos que se interrelacionan sobre todo los derechos de orden cultural y ahora es así como crecen y se desarrollan nuevos derechos humanos vean los tribunales de Colombia tuve la oportunidad recientemente hace un par de años de ir a impartir un curso a la universidad Sergio Arboleda de Colombia donde analicé sentencias del tribunal constitucional colombiano con conceptos tales como el derecho a la felicidad el derecho a la tranquilidad el derecho a un sustento mínimo básico de supervivencia por ejemplo van a estar muy de moda el sustento mínimo básico para la supervivencia es una cuestión que hoy la pandemia podría plantearse en Colombia ya se planteó y la interacción de los derechos humanos va generando un entramado entre un derecho y otro y es así como la interacción y la interdependencia de los derechos humanos va generando el desarrollo de nuevos principios y este junto al de indivisibilidad los principios de interdependencia e indivisibilidad van a estar vinculados sin duda al desarrollo de nuevas categorías de derechos humanos y también a este tema las categorías sospechosas los principios el principio que se llama fuerza expansiva de los derechos humanos fuerza expansiva de los derechos humanos o de las categorías sospechosas de las categorías sospechosas y se fijó en una sentencia muy interesante de la Suprema Corte de Justicia que atrajo un caso donde feminista se sintió ofendido porque una cadena de restaurantes donde contrataban y ponía la convocatoria jóvenes alegres y esa expresión molestó a ese grupo de feministas diciendo que son jóvenes y que son alegres y demandaron un juicio ordinario civil por pago de pesos para indemnizar ese daño que habían sufrido bueno es el caso de que obviamente pierden en primera instancia pierden en apelación les niegan el amparo directo y se van al recurso de revisión que atrae la Suprema Corte porque señalaron que había una interpretación directa al último párrafo del artículo 1 de la Constitución General de la República y este tema de las categorías sospechosas determinó que aún en los casos en los que se contrataba personal para una relación laboral completamente particular no se podían utilizar categorías discriminatorias y determinó cuáles eran aquellas que eran sospechosas por el solo uso de ponerlas de generar discriminación y obviamente generó parámetros para establecer qué es discriminación y qué es diferenciación para poder atender estos temas entonces el principio de igualdad y no discriminación permea todo el orden jurídico y cualquier tratamiento es discriminatorio es incompatible con tanto un trato privilegiado como un trato hostil es igualmente discriminatorio y así esta sentencia ofrece una discriminación y distinción y el criterio es la razonabilidad del criterio de selección este restaurante alegaba también el derecho de generar una política comercial de acuerdo a su son los restaurantes que contrataban mujeres jóvenes como meseras y evidentemente pues la forma en que lo plantearon en la convocatoria que publicaron en los periódicos ofendió a varias personas y finalmente se llegó a determinar este criterio de las categorías sospechosas y los diferentes tipos de escrutinio que se deben de realizar en materia de discriminación y distinción aquí les pongo los datos y desde luego las tres categorías de escrutinio el estricto el amplio y el débil o laxo el estricto tratándose de categorías sospechosas siempre debemos de establecer un escrutinio estricto en sede judicial para determinar cuando estamos en presencia de actos discriminatorios un amplio permisivo se da en temas de carácter civil o mercantil donde existe un y lo laxo es el escrutinio que se aplica a cuestiones técnicas o tecnológicas cuando tienen que ser sometidas a un escrutinio judicial aquí les pongo la explicación de cada uno de estos temas y los precedentes de la constitución perdón de los precedentes del poder judicial donde se sustenta este principio y finalmente el principio de fuerza expansiva de los derechos humanos nos permite importar de otros países precedentes jurisdiccionales que hayan generado alguna expansión algún aumento algún incremento en la en la en la tutela de los derechos humanos y es así como en ocasiones se puede acudir a precedentes tribunales de Colombia de Argentina de España de Estados Unidos de Alemania porque generan criterios de vanguardia en el tema de los derechos humanos y su tutela por eso la interconexión del derecho a través de los derechos humanos cada día va a ser mayor cada día va a ser mayor finalmente el principio de interpretación conforme que se usa para los criterios de control de convencionalidad y también de constitucionalidad evidentemente es un principio que establece que en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de una norma jurídica que mejor se ajuste a lo dispuesto por la constitución y finalmente los principios relacionados con la estabilidad política no perdamos de vista que la constitución es ante todo un instrumento para ejercer el poder ser obedecido y mandar el principio que todo poder es completo en sí y por sí significa que a un poder público que se le da una atribución se le dan todas las facultades para cumplirla sin limitación alguna y finalmente el principio de razonabilidad constitucional se presume que los actos de la autoridad son razonablemente constitucionales salvo prueba en contrario hay una presunción de conformidad de la legislación de las leyes de los actos y solamente la suprema corte de justicia podrá decretar mediante acciones de inconstitucionalidad o controversias la invalidez de una norma y la constitución finalmente es un todo es una constitución hermética completa que no puede tener vacíos ni siquiera diferencias en cuanto a su interpretación la constitución no se contradice se exceptúa solamente y cuando cuando encontramos sobre todo en temas políticos ambigüedades surgió este principio de ambigüedad ante escenarios de negociación respecto a cuestiones fundamentales se pueden llegar a acuerdos de tipo político les recomiendo que lean el artículo 76 fracción sexta de la constitución y finalmente no olvidemos que la constitución es un texto de naturaleza política que está diseñado para una interpretación que permita a quien detente el poder ejercerlo de manera legítima esta frase es de Maquiavelo hace 500 años y nos permite establecer el principio básico de que quien interprete y lo hace con fines prácticos la pretensión los particulares sin duda querrán que la constitución sea un documento de naturaleza fundatoria que establezca derechos humanos que reconozca sus derechos que limite el ejercicio del poder mientras que la autoridad siempre querrá que sea un cuerpo normativo que le permita gobernar y ser obedecido legítimamente la combinación de ambos es la construcción de un estado de derecho insisto mientras la constitución no tenga instituciones que aguanten los embates del ejercicio del poder político y que lo puedan controlar y encauzar estaremos siempre en presencia de un estado de derecho pues hasta aquí el comentario porque normalmente uno agota agota a las personas antes de agotar el tema así es que pues aquí lo dejamos y quedó sus órdenes si hay alguna pregunta comentario tanto el chat de este programa como a mi correo personal que es ricardo.com sodi arroba pj edomex punto gov punto mx o en mis cuentas de correo electrónico estoy a sus órdenes para aclarar cualquier duda y para recibir sus sugerencias comentarios críticas muchas gracias gracias por su atención por su atención perjudicial mexicanse y su escuela judicial orgulloso fruto soy de sus simientes y de contra me despierta de los jueces chau chau chau